¡Suscríbete, señorita! ¡No lo agrede! ¡Oiga, por favor! ¡Señorita, por favor! ¡No, no, no! Si no se tranquiliza, podemos seguir así toda la tarde. ¡Guarra! ¡Guarra, yo no! ¡No sabe de lo que habla! ¡Por Dios! ¡Perdone! ¡No! ¡Perdone! ¡Guarra! ¡No insista! Son 75 y no hay discusión que valga, ¿eh? Perdona, por favor. ¿Te importaría llamar a la policía? Gracias. ¿Me permitas un segundito? Señorita. Al centro hay una especie de ventriloquo peligroso. ¡Por favor! ¡Mira, mira! Mira, mira, mira cómo está empujando el tío. Se ha puesto como un energúmeno solo porque nos han citado a la misma hora. Pero, a ver, ¿a qué hora te han citado a ti? A las cuatro y media. ¿A las cuatro y media me han citado a mí también? ¡Y es culpa mía! Tranquila, que yo no te he dicho nada, ¿eh? ¿Y la azafata? ¿Qué azafata? La maripil y esta. ¡Pero estés quieto ya, hombre! ¡Llamo aquí una vez! ¿A santo de qué voy a llamar yo a la policía? Vamos a ver. Soy taxista, experto en resolver conflictos. A ver, déjame. Que no tengo ninguna enfermedad rara, chica. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué haces aquí? Buah. ¿Qué haces aquí? A ver, síndrome de Tourette lo llaman los especialistas. ¿Está de coña? No, no, no. Le juro que es la verdad. ¡Que te den! Ven, me sale solo. Ahora, ahora que lo dice, creo que vi algo de esto en un documental. Me pasa desde los 11 años y no saben la cantidad de médicos que he visto. ¡Pelotudo! Perdón. No, no, tranquilo. Es que estoy en pleno ataque. Discúlpeme si antes he reaccionado mal, ¿eh? Como me iba a imaginar que usted... No, sí, me ocurre a menudo. No tiene cura. Pero me dijeron que el doctor Palomero quizás pueda bajarme las convulsiones. ¿Cuánta gente hay delante de mí? ¡Ay! A ver, usted es la quinta por orden de llegada. El señor va delante de mí. ¿Y la señorita? La señorita es la segunda. No, no, no. Yo llegué antes que tú. No, no, no. Yo llegué la segunda, solo que fui al baño. No, no, no. Yo llegué antes que tú. ¿Miento? Mientes. Yo llegué antes que tú. Solo que tuve que bajar abajo a hacer una comprobación rutinaria. Por lo tanto, yo soy el segundo. ¿Y el señor Federico? Federico. Soy yo. Llegó el primero. Y si no, que lo diga la azafata. ¿Qué azafata? Para evitar discusiones. Si le viene bien, yo puedo dejarla pasar primero. No tengo ninguna prisa. Pues muy amable. Muchas gracias, caballero. ¿Lo ves? Como ya le dije que era buena gente. ¡Tócamela! Jesús María José. Lo que no quita para que siga siendo buena gente. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? ¡Puta del orto! Disculpe, es que aquí mi amigo tiene un... ¡He pedido explicaciones! ¿De qué trabajo aquí yo, Vero, ir y callar? Estoy curada de espanto. No se me enfaden. Les pido disculpas por el error informático acaecido hoy en la consulta. Yo me empeñé en seguir llevando la agenda del doctor con mi Excel, pero nos vendieron el cuento de subirnos a la tecnología. El software nuevo hace lo que le da la gana. Pero mi Excel de toda la vida hacía lo que me daba la gana a mí. Qué guerra total al progreso, vamos. Y la de cliente que estamos perdiendo nosotros por la mierda esta de compartir coche. Pero es que ahora no se puede mantener una conversación normal con nadie. Todos mirando los telefonitos esos. Pero yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué buscan ahí? A mí que me lo expliquen. No estar presentes, ¿le parece poco? Tampoco consigo contactar con el doctor Palomero. Parece ser que su vuelo de Londres se ha retrasado por culpa del huracán Demetrius. Ah, que viene desde ahí, ¿eh? Claro, es una eminencia mundial. Las noticias dicen que Demetrius está remitiendo. Alabado sea Dios. Hay muchas víctimas. Miren la de revistas que hay. Y libros, hasta juegos. ¿Qué haces con mis revistas? Las ordeno por fecha y género, corazón, salud, psicología, coche, sobrenatural. ¿Les parece mal? ¿Se han planteado alguna vez lo que implica ser beneficiario de una multipropiedad? Les puedo dar una charla sobre el tema si quieren. Eso no faltaba. Creo que suena el teléfono. ¿Seguro que es él? En cuanto sepa algo les informo. ¿Por qué no hacen una ronda de presentaciones? No, 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 señorita. Diga, esto no será una terapia de grupo, ¿verdad? Muchas gracias.